La polina siempre adelante, y por encima de todos estarás, porque son su ciudadano. Estoy buscando justo el nuevo, mañana juega Perú, claro, mañana somos Perú, ¿sí o no? Mañana como sea, no importa, gol de espalda, gol no sé, de uña, gol de mano, de codo, con tal que la pelota entre mañana, claro, ¿sí o no? Somos, 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 ya está, página 21, espérate, espérate, estoy buscando, a ver, página 21, y acá está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Listo, discípulo, sale, sale, discípulo, buenas tardes con todos los chicos, listo, arrancamos, discípulo, hoy hacemos la previa, ¿cierto? La previa. Y también empezamos con el material 2, el material que creo que ya lo tienen el material del Classroom, ¿sí? Porque ya habíamos terminado, si no decípulo, hola, cómo está, cómo está, ya habíamos terminado el día jueves, al menos creo que ya habíamos avanzado toda la parte 1, inclusive avancé, le di un material alterno, ¿sí? Pero hoy, como ya está el nuevo material, ahora sí, de frente, arrancamos el nuevo material, ¿ok? Ah, ya, no te preocupes, algunos los van a imprimir, me dicen, no te preocupes, voy colocando en pizarra la pregunta, voy colocando, año, ojo, ojo, ah, sí, sí, claro, el año, año 2010, ¿ok? Pregunta el examen 2010, 1 de la UNAL, a ver, ¿qué dice el año? Pregunta 2010, vamos por acá, preguntita, dice así, a ver, pregunta número 370, en la pregunta 370, mira la audiencia, calcule cuánto vale la expresión E, ¿quién es la expresión E? Una raíz cuadrada, una raíz cuadrada, sale, 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 algunos su material lo están descargando, otros lo van a imprimir, ya sea cual sea, que lo tengas, muy bien, vale, vale, listo, yo también lo tengo ahí en archivo, pero también sería bueno imprimirlo, es verdad, ¿no? Yo también lo voy a imprimir, ya lo había impreso, pero este nuevo, aún no lo he impreso, pero igual lo vamos trabajando, mientras, en breve, también lo imprimo para tenerlo más claro, ahí está, listo, esa es la pregunta, mira, dice, reducir el valor de E, estamos, ya está, E de empate, ¿no? Sale, E de empate, listo, ¿qué hacemos para reducir la expresión E? A ver, dime tú, ¿qué hacemos para reducir la expresión E? Por acá, solución, mira, ahí está, en admisión no viene, ah, claro, no, 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 listo, pero no te preocupes, igual, igual, no te preocupes, igual hay que darle solución, ¿eh? A ver, mira, tengo un medio más un medio, coseno del piso de 50, ya está, raíz, un medio más un medio, bueno, ya está, sale, sale, esta raíz hasta acá, listo, entonces, lo único que nos queda por hacer, creo, para que no se vuelva algo tedioso, complicado, mira, como yo veo un medio, le voy a factorizar un medio, empiezo por la raíz interna, ojo, por la raíz de arena, entonces, mira, aquí le quito un medio, ya le quitas un medio, y te va a quedar para réntesis, uno, más coseno, ¿de qué? De pi sobre 50, ya, eso sería lo más convencional, ¿sí? Le quito un medio, esto no le tocaba, no lo toco todavía, ¿estamos? Un medio, acá está la raíz, mira, si quieres poner la raíz, voy a trabajar en el primer radical, eso nada más, ya está, listo, eh, ¿quién proponía? Ok, ok, listo, mira, un medio por uno más coseno de pi entre 50, ya está, ahora, ¿quién es él? Si ya le factoricé un medio, reconoce, ¿quién es él? Esto vendría a ser, se parece a un ente, a doble, ¿cierto? O mitad, como guste, muy bien, y más, precisamente, de gracio, ok, precisamente de gracio. Entonces, mira, esto vendría a ser dos veces cuando es más coseno, ¿de qué? Del ángulo, ah, al cuadrado, ¿de quién? De pi, a ver, a ver, a ver, sobre la mitad, 25, no, ¿sobre cuánto? Sobre 100, creo, ¿no? Sobre 100, ¿estamos? Oye, ¿de dónde salió? Ya, chequea acá, chequea acá, mira, acuérdate de esto, acuérdate de esto, acuérdate de por acá. Vamos a recordar degradación. Lo que ocurre como estamos con los dos grupos, siempre es bueno recordar degradación de la identidad doble. ¿Te acuerdas de esto? Por ejemplo, siempre les mencionaba, dos, así, lo puedo poner, siempre le he puesto así, coseno al cuadrado de teta es igual a uno, más el coseno de dos veces teta, y esto sobre dos, ¿sí? Siempre les mencionaba eso, vamos ahí, ojo, ya está, mira, coseno al cuadrado de teta vale uno más coseno del doble de teta entre dos. Acuérdate, este exponente dos bajaba al ángulo y lo multiplicaba, ¿sí? Bajaba y multiplicaba. Como es uno, uno por dos, dos teta, y entre dos. ¿Ya? Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Recuerda que este dos está yendo a multiplicar. Entonces, me está quedando haciendo dos coseno al cuadrado de teta vale cuánto? Uno más el coseno de dos veces teta. Ya, eso es lo que estoy usando. Entonces, mira acá, uno más coseno de pi entre cincuenta, si él es pi entre cincuenta, pero él es el doble de él, entonces sería dos coseno al cuadrado de pi entre cien, porque pi entre cincuenta es el doble, ¿ok? De este de acá, ¿cierto? Ah, ya, ya, mira. Claro, si yo lo duplico por dos, mitad, mitad, pi entre cincuenta es el doble de pi entre cien. Entonces, mira, ahí está por degradación. De-gra-la-ción. Ya está. Listo. Y ahora él se está multiplicando, ¿por qué? Con el un medio, ¿no? Esto solamente es él y me queda acá por un medio. Y no te olvides, al multiplicar todavía le sigue afectando la raíz, ¿ok? Acá está la raíz, lo dejo ahí. Se va, se va, y me va a quedar ricos esta expresión. Oye, ¿una raíz de qué? Del coseno al cuadrado de pi sobre cien. Ya está. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Se va a ir radical o no? Claro que se va a ir radical y te va a quedar solamente coseno de pi entre cien. Eso me queda. Listo. Entonces, mira, la expresión E estaría quedando así. Raíz cuadrada, raíz cuadrada, a ver. Raíz cuadrada de quena de un medio, un medio más. El otro un medio. Muy bien. El otro un medio. La otra raíz, pero ya no, no. La otra raíz de todo. Ya lo hice todo. Ya lo hice todo. ¿Cuánto me salió? Coseno de pi entre cien. Ya lo hemos resuelto. Entonces, mira, eso es lo que me están preguntando finalmente. Análogamente. Análogamente. Mira, hago lo mismo, oye, ¿verdad? No, mira, ya, 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 ya. Le factoré su medio. ¿No me interesa bien al cien? Claro. La raíz, ¿a qué te refieres? No, no, no. Este dos, con este dos se va raíz cuadrada del coseno cuadrado de pi sobre cien. Se va el exponente, se va con la raíz y me queda coseno de pi entre cien. Coseno de pi entre cien. Ahí está. Y el radical, este radical llega a todo, ¿ah? Entonces, otra vez sería todo, ¿ok? Claro, es lo mismo. Mira, análogamente, análogamente, ahí está, análogamente. Voy a repetir el mismo proceso, pero cuando no estoy repitiéndolo, sígueme lo bueno. Cuando yo tenía un radical, y acá era un medio, un medio coseno de pi entre cien, mi resultado fue coseno de pi entre cien. Ah, entonces, análogamente, tengo un radical, un medio más un medio coseno de pi entre cien. Mi resultado, ¿cuánto vendría a ser entonces? Todo vendría a ser coseno de qué? De pi, ya no entre cien. Claro, cuando era cincuenta, salió abajo ahora el doble cien. Claro, ahora cuando es cien, saldrá abajo el doble. ¿Sería cuánto? Doscientos. Entonces, mira, respuesta, la expresión es cuánto te va a quedar, coseno de pi entre cien. ¿Estamos? Mira, problemita, problemita, número trescientos setenta del año dos mil diecisito. Mira, ahí estamos, ¿ah? Repito brevemente. Repito brevemente. Ya me escucho, mira. Lo primero fue lo siguiente. ¿Qué voy a hacer? Lo primero, voy a hacer esta expresión acá. No voy a resolver elevar al cuadrado, elevar al cuadrado, porque también sería una alternativa. Un alumno ve, un círculo ve, raíz. Ah, elevo el cuadrado, elevo el cuadrado. No estaría tan mal tampoco, estaría bien. Y al final, saco raíz otra vez y a ver qué queda. Pero me doy cuenta como él se repite, se repite, se repite, se repite. Ah, acá hay gata encerrada. Muchos, un medio. Como hay muchos medios, entonces, ¿qué hago? Le factorizo uno y le saco paréntesis. Y ahí me queda uno más coseno de piso de 50. Y a partir de acá, a partir de acá, ya reconoce. Oye, uno más coseno de algo, uno más coseno de algo, eso es conocido. Esto es conocido. Y eso proviene, ¿dónde? De la identidad de degradación doble. Doble, a ver. Doble, degradación. Ya está. Y en degradación doble, ¿qué me queda? El coseno de cuadrado de teta vale uno más coseno de dos teta entre dos. Eso ya lo hemos dicho muchas veces. Pero, de todas maneras, lo menciono una vez más porque estamos recordando y recordando hasta que se quede grabado. Y cuando acá eras menos, es porque es seno cuadrado. ¿Se acuerdan? Si es seno cuadrado, aquí va uno menos coseno de dos teta. Pero como yo veo solamente uno, hay uno entre dos. Este entre dos pasará a multiplicar y te queda dos coseno cuadrado de teta uno más coseno de dos teta. Sería dos coseno cuadrado de teta. Entonces, él debe ser la mitad de él. Entonces, la mitad sería pi entre cien. A ver. Y una vez que me queda él, mira, este dos con este un medio que multiplica porque le he puesto que eso se va a ir. Y recuerda que aquí va la raíz, ¿sí? Quizá no le he puesto la línea completa, pero ya está ahí, está indicando el radical. Luego, finalmente, se va, se va, se queda raíz, ahora sí le pongo el coseno al cuadrado de pi entre cien. Se va cuadrado con índice y ¿qué me estaría quedando? Este de acá. Solamente el coseno al pi entre cien. Todo este radical me quedó coseno de pi entre cien. ¿No? Coseno de pi entre cien. Entonces, ahora me queda un radical nuevo más un medio, un medio, y todo esto que me quedó coseno de pi entre cien. Como se repite la misma idea, análogamente, mi resultado debe ser coseno de pi entre cien. ¿Cierto? Ese debe ser mi resultado. Y ahí eso vendría a ser, voy a ponerlo por acá, mira, para tomar la calculita, para tomar la calculita. Ya, me escucho. Todo esto me quedó, ¿cuánto? Coseno de pi entre cien. Ya está. Entonces, finalmente, análogamente, si todo esto me quedó coseno de pi entre cien, esto me va a dar coseno de pi entre cien. Después, ¿ok? Ya está, fotito, fotito, breve, fotito, fotito. Un toque, un toque, un toque, un momentito, un momentito. No te muevas, fotito, fotito. Ya está, fotito, fotito. Ahora, fotito, fotito. Ya está, pero a ver, no quiere tomar la foto. A ver. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Listo, listo, espérate. Se mueve esto, se mueve. Ya está. Por fin. Ya. Regresa. Cuando sea entre cien, ¿siempre va a ser el doble, profe? Claro, no. De hecho, de hecho, de hecho. Mira. Date cuenta algo. Él, este de acá, es el doble de él. ¿Sí? Él es el doble de él. Convéncete, ¿ah? Pi entre cincuenta. Pi entre cincuenta es el doble de lo que vale el pi entre cien. El ángulo vale pi entre cien. Ese es teta. Y lo duplico. Dos pi entre cien. Se mitad, mitad. Pi entre cincuenta. ¿Qué quiere decir? Que el pi entre cincuenta es el doble. Ah, ya. Y me sale, entonces, como quien diría, la mitad. Ya. Pi entre cien. Ahora, si él es pi entre cien, entonces me va a salir. Él debe ser el doble de él. En otras palabras, el que me sale es la mitad otra vez de él. Entonces, la mitad de él. La mitad de él. En otra. Pero no significa que sea ahí en la mitad, ¿no? Porque en realidad es degradación. Que es degradación y mitad y nomás va. Ah, también es cierto. Ahí nomás va, ¿no? Pi sobre veinticinco. A ver, me dicen por ahí. No te preocupes. No, no, no. A ver, mira, escucha, escucha. Escucha, escucha. Vamos a llamarle así para que te des cuenta. Me piden y me preguntan en interno. Este de acá, recuerda esto. Coseno al cuadrado de teta. Él es teta. Y acá va uno más coseno de dos teta. Por algo se llama degradación. Porque el exponente se ha bajado al ángulo. ¿Sí? Ya está. Entonces, uno más coseno de. Ahí está. Mira, este dos que divide, lo estoy pasando a multiplicar. Cuando acá ves dos coseno al cuadrado, él baja el ángulo al doble. Y mira, este de acá, este de acá es esto. Uno más coseno de pi entre cincuenta. ¿Correcto? Ya está. Él sería dos veces teta. Dos veces teta es pi entre cincuenta. Y ahora, ¿a qué es igual a dos coseno al cuadrado de teta? A dos coseno al cuadrado de teta. Si él vale dos teta, ¿quién es teta? Pi entre cien. ¿Correcto? Por ejemplo, mira. Si dos teta es igual a pi entre cincuenta, Entonces, teta, ¿cuánto vale? Este dos que pasa a dividir sería pi entre cincuenta. Eso vale teta. Por eso es coseno al pi entre cincuenta. Y, análogamente, si dos teta vale pi entre cincuenta, Si dos teta vale pi entre cincuenta, Entonces, teta, ¿cuánto vale? Pi entre dos cincuenta. Y me queda esto. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ok? Ojo. ¿Los ángulos coterminales son los que suman cincuenta? No, no, no. No, mi querido Simani. Los ángulos coterminales son aquellos que la resta es igual a un trescientos sesenta grados por un capo. Porque tiene mismo, ¿qué cosa? Lado final. ¿Ok? Ya, listo, listo. Borramos, borramos. Ya está la foto, sale. Y avanzamos. Borramos y avanzamos. ¿Ya? No se preocupen. Sí, sí. Hay chicos que me preguntan de manera interna. ¿Ok? Y quizás por ahí me salgo de la hilación que estoy haciendo de manera directa. Pero hay que entender que todos siempre por ahí hay alguna duda. Y bien que pregunten, ¿no? Lo bueno es que pregunten. Les haría de repente que mejor pregunten con micro, con audio. Pero no hay problema. Me están preguntando, por eso hago la aclaración. Porque si no, tendríamos dificultades. Y la idea es que todos aprendamos, ¿cierto? Vamos Perú, vamos Perú. Listo. Ya está. Pregunta trescientos setenta y uno. A ver. ¿Qué dice la pregunta tres siete uno? Pregunta tres siete. ¿Puedo repetir? Ay, me... Algo me escribiste. Es increíble. Este, vienen a ver. ¿Puedo repetir el ángulo coterminal? Ay, ok, ok. Listo. Miren, sí, pues le escucha. El ángulo coterminal, para que vayan avanzando, porque chicos están descubriendo. A ver. El ángulo coterminal es esto. Si yo tengo dos ángulos, que son coterminales, ellos son coterminales, entonces la diferencia de ellos es un trescientos sesenta grados por un K. No te olvides. Trescientos sesenta grados por un K. Donde K pertenece a los Eteros. Esos son coterminales. ¿Cómo lo grafico? Puede ser cualquier ángulo. Puede ser, por ejemplo, este ángulo que se llama el, no sé, Teta. O de repente puede ser este otro ángulo, ¿sí? Ah, puede ser así o también puede ser así, no importa. Puedo darle E, 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 y llega acá. Pregunta, por ejemplo. Llámale alfa. ¿Qué puede decir? Oye, que alfa le resto Teta y me debe dar trescientos sesenta grados por un K. ¿Qué noto de común? Que los dos tienen el mismo lado final. Por eso se llama ángulos coterminales. Todo lo que escuches coterminal, terminal inicial o terminal igual. ¿Ok? Después no está por audio. Eso lo digraza. No me doblan. Claro, normal. Pregunta. ¿Cuál es la duda de digraza? Dime, dime, dime. Te escucho, te escucho. ¿Premesa? Sí, sí. ¿Premesa la parte donde hace que queda pi sobre cien? O sea, yo pienso que queda pi sobre veinticinco. Ah, ya, ya, ya. Escucha, escucha, ya, escucha, escucha. Ah, ya, mira. Vamos a la pregunta, escucha. Dice algo así, ¿no? Uno más coseno de pi sobre cincuenta. Ya. ¿Listo? Entonces, mira. Yo sé esto. Aclarando la duda. No te preocupes, mira acá. Acá lo voy a poner. Voy a borrar este pedacito. ¿Ya? Voy a borrar esto. Ya está. Se ve por terminal. Ya está. Esto. Voy a cambiarle al pi sobre cincuenta. Le voy a llamar, ¿qué cosa? Uno más coseno. Uno, no sé, pues llámale si quieres, este, antes que le cambie, vamos a poner otra. Mira, la identidad dice esto. Dos veces coseno al cuadrado de teta es igual a uno más el coseno de dos veces teta. Esa es la identidad de grasa. Si tú tienes dos coseno al cuadrado de cuarenta, por ejemplo, esto vale uno más coseno de ochenta. ¿Cierto? Si tú tienes dos coseno al cuadrado de alfa cuartos, por ejemplo, esto vendría a ser uno más coseno de qué? De el doble de él. En este caso, doble, doble, doble sería cuánto? Ay, mira, sería alfa medio. Alfa medio es el doble de él o no? ¿Cierto? Claro. El cuarenta por dos, ochenta. Alfa cuartos por dos, alfa medios. Ya está. Entonces, en este problema, ahora está, no sé si lo puedes, acá para allá está. Entonces, sería, si tengo uno más el coseno de pi entre cincuenta, acá me debe ir, mira, dos veces, dos veces, el coseno, el coseno al cuadrado de qué? Sí, dos veces el coseno, uno más coseno de dos teta, acá debe ir el coseno de teta. Mira, si él es como dos teta, él es ochenta, él es cuarenta, él es alfa medio, él es alfa cuartos. Mira, él es el doble, él es teta, él es ochenta, ¿correcto? El que vendría a ser cuarenta, ¿sí? Ya está. Míralo como degradación o míralo como mitad. ¿Por qué te decía? Mira, porque tú te acuerdas esto que el coseno de teta medios es igual a uno más el coseno de teta entre dos, y le sacamos la raíz. ¿De acuerdo o no? ¿Sí? Es lo mismo, degradación, mitad. Si acá es teta medio, acá es teta. Si acá es teta, aquí es dos teta. Entonces, si él es coseno de pi sobre cincuenta acá debe ir dos veces coseno de quién? Mira, si él es, él es la mitad. Ah, entonces dos coseno al cuadrado de quién? De pi sobre cincuenta entre dos. Él es la mitad. Está al revés nomás. Uno más coseno de dos teta, y acá está dos coseno al cuadrado de teta. ¿Cierto? Sí. Algo para aclarar. Lo voy a escribir tal como está igualito. Mira, tal como está igualito. Igualito lo voy a escribir. Uno más coseno de dos veces teta es dos coseno al cuadrado de teta. Ya, míralo así. Uno más coseno de ochenta es igual a dos coseno al cuadrado de cuarenta. Normalmente la degradación la usamos de acá para allá. ¿Sí? El ángulo baja, el exponente baja al ángulo, o sea, ha degradado y se aumenta el ángulo. Pero ahora míralo de acá para allá. Uno más coseno de dos teta es dos coseno al cuadrado de teta. Uno más coseno de ochenta es dos coseno al cuadrado de cuarenta. Uno más coseno de pi sobre cincuenta es dos coseno al cuadrado. Mira, si él es dos teta, él es la mitad. Si él es ochenta, él es la mitad. Si él es pi entre cincuenta, él es la mitad. Pi entre cincuenta. Entre dos. Ah, esto sería cuando pi entre cien. ¿Correcto? Es por eso que está guardando esa relación. Si yo lo miro de acá para allá, él va a ser el doble de él. Y si lo miro de acá para allá, él va a ser la mitad de él. ¿Cierto? Por eso que doble y mitad es como que van de la mano. Doble y mitad no lo veamos diferente. La degradación es la conexión del doble con el mitad. Míralo así como prácticamente si fuera uno nada más. Y con eso sale, sale tranquilo. Si acá hubiera estado, por ejemplo, no sé, llámale, no sé, en el otro, mira. Uno más coseno de pi entre cien. ¿A qué va a ser igual? A dos coseno al cuadrado de pi. Ahora, aquí va a ir la mitad de él. Sería pi entre cien entre dos. ¿Y eso cuánto se convierte? Se convierte en pi entre dos cien. Es por eso que el problemita nos va a quedar como respuesta al coseno de pi entre dos cien. ¿Ya? Ten cuidado, ten cuidado con la duplicidad del ángulo. Mira, ten cuidado. Dos coseno al cuadrado de alfa cuarto. Oye, ¿quién es? Él es el doble de él. Mira así. Dos por el alfa cuarto. Mitad, mitad. ¿Qué te va a quedar? Ah, me queda, verdad, alfa medio. Entonces, este amulito es el doble de este amulito. Entonces, siempre el que tiene el exponente va a tener la mitad. Porque este va a bajar y va a duplicar el ángulo. Siempre el que tiene el exponente va a tener la mitad porque él baja y duplica el ángulo. El problema se llama degradación del exponente. Se baja, se ha degradado, pero se degrada ¿para qué? Para aumentar el ángulo, para duplicar el ángulo. ¿Ya? Ten en cuenta eso. Listo, ok. Listo, avanzamos. Profesor, muchas gracias. Disculpe la interrumpción. Ok, ok. No te preocupes, no te preocupes. Sale, sale, chicos. No, no, normal. Si hubiera alguna pregunta, háganlo por audio normal. ¿Ya? Porque algunos chicos de repente dicen siga, pero otro diga, profe, cotabinal, profe. Y otros dicen, profe, una pregunta. Repítale. Entonces, para que se entienda y los otros chicos sepan también de que no me estoy salteando o retrocediendo por las curas, simplemente pregunte con confianza. No hay ningún roche, ¿no? Más bien al contrario. La idea es que aprendamos o ingresemos todos, ¿sabes? Si, una vez, si, una vez, ingresemos todos. Ya, pregunta 371. Ahora sí, se mueve en preguntita 371. A ver, agárrate, agárrate. La B, ahí está la gente. Mira, esta pregunta 371 es una pregunta de CT, ¿cierto? Capítulo CT. Vamos a dibujar nuestras circunstancias trigonométricas por acá. Ahí está nuestra CT. Ya está. Mira, mira, mira. Ahí está. Ya está. Nuestra CT. Preciso. Ya está. Mira, en nuestra CT, ¿qué debo tener en cuenta? Si me dan figura de área, entonces valor absoluto. Ya sabes, área, valor absoluto. Ya está. Mira, la figurita que aparece es así. Oye, aparece un triángulo, más o menos, por acá. ¿Cierto? A ver, más o menos, por acá. Aparece un triángulo acá. Ya está. Aparece un triángulo acá. Listo. Ahí está. Ya está. Ya está. Listo. Ese triángulo impide en el área. Pero tengo ahora, este es el ángulo theta. Mira. Ahí está. Él es el ángulo theta. Pregunta. Pregunta. ¿Hay el área sombreada en la CT? ¿Ok? Ya. Yo ya sé que si es una CT, el radio, ¿cuánto vale? Uno. Eso ya está garantizado. Oye, como él es el ángulo theta, tú por geometría sabes que el ángulo central vendría también a ser este arco, ¿sí o no? Si él es theta, él es el arco theta. ¿Y yo cómo consigo el área? Bueno, bueno, bueno. Por lo general, mira. Parece lo siguiente. Aquí voy a trazar, ¿qué cosa? Una línea vertical que vendría a ser, ¿qué? El seno del arco theta. ¿Cierto? Pero si quieres le pones a más de problemas, sé que es positivo como segmento. Si él es seno, pregunta, pregunta, ¿quién vendría a ser esto? Esta línea vendría a ser ¿quién? El famoso coseno del theta. Ponle valor absoluto para garantizarlo. Coseno del theta. Muy bien. Ahora, acá creo que quizás le ha faltado una cosita. Mira. Ahí le ha faltado. ¿Sabes qué le ha faltado? El problema. Esto para que sea bonito. Le ha faltado nomás, ¿no? Este, no sé si es un error de admisión o es un error de tipeo, ¿no? Pero le ha faltado un 90 acá nomás. Porque con 90 acá garantiza que él es una cuerda. Y si él es coseno del theta valor absoluto, él también sería el valor absoluto del coseno del theta. Ahora sí, pues, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si él hubiera estado así, inclinado? Queda ya el área. Ya no se puede, ¿ah? O sea, es muy complicado. No fuera ahí uso coordenadas, ¿no? En este caso que uso, como él es por cuerda, punto medio, esta sería la flecha, ¿no? Ya está. Oye, ¿y ahora qué hacemos? Mira. Ya tengo el lado o la base, el triángulo. Me falta este pedacito. ¿Cómo lo consigo? Ah, ya mira. Este pedacito, si no es cierto, le voy a llamar, no voy a pintarlo de este color, le voy a llamar zeta. ¿Sí o no? Zeta. Ahí está. ¿Y cuánto vale zeta? Es evidente, ¿sí o no? Ahí está. Muy bien, ¿sí o no? Muy bien. Hasta la gente hace uno presente muy bien allí, ¿sí o no? Oye, zeta es nada más y nada menos. Mira, todo esto vale el radio. ¿Cuánto vale uno? Si al uno tú le quitas el seno del theta, recuerda que eso vale zeta. Uno menos valor absoluto del seno del theta. Eso es lo que vale zeta. ¿Correcto? Pero como theta está en el primer cuadrante, el seno es positivo, valor absoluto de algo que es positivo, sale lo mismo, simplemente seno de theta. ¿Ok? Este es el menos de la operación, por ejemplo. Entonces, ahora sí, el área, el área vendría dado así. Lado. Sería dos veces valor absoluto del coseno de theta. Muy bien. Por la altura que vale zeta. Oye, pero ese zeta, ¿cuánto me salió? Uno menos zeta. Muy bien, ahí está. Por uno menos el seno de theta. Bueno, otra vez. Como theta está en el primer cuadrante, el valor absoluto es positivo, porque el día es positivo. Entonces, simplemente, si quieres, le saca con una... Ay, me olvidaba entre dos. Aquí, me olvidaba entre dos. ¿Cierto? Entre dos. Finalmente, entonces, el área, entonces, el área vale. Él se va con él, el positivo me va a quedar así. O seno de theta por el uno menos el seno de theta. Respuesta. Esa es la respuesta. Problemita número dos, ¿estamos? Número 371. Viene una admisión, pero, ojo, aclarando, aquí debe haber un 90 grados, para que se entienda mejor. Para que esté ahora sí bien definido. Quizá ya se da 41, ¿no, profe? Pero, para que sea más exacto y bien definido, debe ser 90 grados, ¿estamos? Ok, listo. Pregunta, pregunta 373. Pregunta 373. Pregunta 373. A ver, ¿qué dice la pregunta 373? Dime, dime. ¿El 1 de dónde salía? Ah, el 1 es porque es CT, ¿sí o no? Acuérdate de esto. Cada vez que tú veas un ACT, esto ya vale 1. Siempre. ¿Ok? Por CT. Por 1. Claro. Entonces, él vale 1. Él también vale 1. Y él también vale 1. Mira, radio. Vale 1. A 1 le quitas el, que por cierto vale seno de teta, seno de teta. También lo puedo poner así, valor absoluto. Porque es lo mismo, ¿cierto? 90. Aquí hay 90. Obviamente, aquí hay 90. Aquí debe haber 90. Por eso, entonces, ¿qué te queda? Ah, ya. Seno de teta. A 1 le quito seno de teta, me queda el seno. ¿Cierto? Por eso sale él. Por él entre 2. ¿Está bien? Sí, profe. Gracias. ¿Sí? Ok, ok. Sale, sale. Pregunta 372. Pregunta 372. Ya está. A ver, a ver, a ver. Listo. ¿Qué dice la preguntita 372? Sale, sale por acá. Ahí está ya le abrió mi archivito. Página de trigo. Trigo que es página 21, ¿no? Ya, listo. En la pregunta 372, ¿alguna vez ya lo han hecho ya? Sale. Netamente, la pregunta es el capítulo de, el capítulo A. Le, claro, resolución de triángulos oblicuángulos. Ley de coseno. Muy bien. Hasta que destruyen. Sale, sale. Mira, este lado dice que vale XL, alzadaso XL. ¿Cuánto yo usaré XL? Con la junta en medio. ¿Cómo lo uso yo? Ya, listo. Mira, 60 grados. 60 grados. Ya está. ¿Cuánto valen? ¿Dos veces XL? Ah, sumé. Para IX, L, L. ¿Qué o no? Ya está. Y L, L. Listo. Ya está. L. Sale. La pregunta es, ¿sí o no? ¿Hay a X? Sí, perdón. ¿Hay a X? Vamos Perú, vamos Perú. ¿Sí o no? Ganamos, ganamos. Muy bien. Cada vez que veas, mira, el ángulo y el lado que se lo pone, y de pasadita, mira, una relación. Acá hay una relación entre los dos lados que tengo, que forman el ángulo. Pues, ¿verdad? ¿Qué puedo explicar? La mejor ley que se presta es la ley de coseno, ¿sí? Ley de coseno. Muy bien. Por ley de coseno. Ya está. ¿Qué dice la ley de coseno? La ley de coseno dice, oye, el que se lo pone a L. L al cuadrado es igual a L al cuadrado, 2XL al cuadrado, más el otro cuadrado, XL al cuadrado. Menos o más. A ver, más o menos es ley de coseno. Menos, ¿cierto? Menos, claro, menos. Porque te acuerdas que yo decía, se presta como si fuera un vector diferencia-resolución, cuando tiene la resultante de dos vectores, la diferencia, ¿no? Menos, dos veces el doble de L con L. A ver, 2XL, muy bien, por XL, y luego por el coseno del ángulo que se lo pone a L. En este caso, justo es el centro. Y bueno, que te dan fácil. Listo, ¿no? Ya está. Listo. Entonces, ¿qué nos queda por allá? A ver, ahí está. ¿Se ve, no? ¿No se ve? Así es, pero es fácil por acá. Ya está. Pensaba que no se ve. Listo. Entonces, esperamos. Mira, L al cuadrado. Listo, me queda. L sería 4X al cuadrado L al cuadrado. Muy bien. L sería X al cuadrado L al cuadrado. Menos. A ver, 2 por 2. Mira, L es un medio. Un medio con 2 se va. Me queda entonces dos veces X al cuadrado L al cuadrado. ¿Sí? Ya está. Listo. A ver, apóyame. Mira, a ver, 2, 4X al cuadrado L al cuadrado más 1, 5X al cuadrado L al cuadrado. 5 menos 2 sería 3X al cuadrado L al cuadrado. ¿Cuánto vale esto? L al cuadrado. Y la pregunta vale X al cuadrado. Entonces, me da las L. Que se vayan las L. La A. Se va a las L. ¿Qué te queda entonces? 1 es igual a 3X al cuadrado. Este 3 pasa a dividir. Entonces, decimos, oye, ¿X cuánto vale? 1 entre 3, raíz de 3, racionalizando sería raíz de 3 entre 3. Bueno, positivo o negativo, ¿no? Dos valores. Pero, claro, si uno hay círculo, claro. Obviamente no hay clave, pero obviamente, obviamente LX como debe ser positivo, ¿sí o no? Porque si él es positivo, él debe ser positivo, porque el producto objetivo debe ser positivo, ya que LX es un lado debe ser positivo. Caballero, raíz de 3 entre 3, apóyame. ¿Ley de seno? Ah, por ley de seno, mira, por ley de seno, él aplica, él es al seno de él, como él es al seno de él o como él es al seno de él. Y no tengo ninguno de los dos ámbitos, ¿cierto? No, como que no me ayudaría, no me ayudaría. Puedo hallar qué cosa, pero estaría bien trazado en altura. Claro, también, sí, no estaría mal, porque es notable. Vale. Pero, ¿qué ocurre? Cuando veas así, es más recomendable de frente la ley, este, claro, para, claro, muy bien, Solá, a eso te iba a decir, escucha, escucha, mira. Primero dos cositas. Tal como está, tú debes tener, ojo, reconoce, tal como está, ley de cosenos. Para que tengas ley de senos, se te recomienda que tengas dos ángulos, dos ángulos y un lado. Tú dime, dos y uno, dos y uno. Si tengo dos ángulos y un lado, ley de senos, ¿correcto? Si tengo dos lados y un ángulo, también le puedes dar ley de senos o ley de cosenos. Pero si fuera ley de cosenos, procura tener al menos un lado opuesto, una relación. En este caso, mira, en este caso tenía, ¿cómo sería más en la ley de senos? Ah, lo que ocurre es que la ley de senos, me pregunta, te voy a tener preferible este ángulo o un ángulo. No tengo ninguno. Entonces, este ejercicio se presta más para la ley de cosenos. Ahora, pero, por ahí, por razones, bueno, si tú le traes una perpendicular, mira, traes una perpendicular, sería treinta, por ejemplo. K, dos, K, 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 medio, dos, K, él sería XL medios, ¿cierto? XL medios, XL raíz de tres, que tendría que aplicar, le restas acá, le restas acá y le metes pitabras acá, ¿cierto? Claro, por eso, claro, sale también una alternativa. Pero te recomiendo, cuando veas un triángulo así, y veas el ángulo opuesto al lado opuesto y la relación que hay entre ellos, mejor de una vez ley de coseno, para no perder tiempo y es más práctico aún. En el otro, a veces pintado, en el otro, por ahí. Vale, lo puedes hacer, sí, pero te recomiendo yo ley de coseno, ¿está? Te recomiendo ley de coseno. ¡Listo! A ver, fotito, 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 y si pula un toque, un toque, fotito, fotito. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Gracias! 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 A ver, fotito, 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 fotito A ver, a ver, a ver, un ratito, no, 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 no se, no se puede imprimir, qué raro. Ya, seguimos, seguimos, seguimos. Pensaba imprimirlo también, pero demoré en imprimir. Ya avanzamos nomás, para otro lo voy a imprimir con calma. Bueno, qué raro, pensé que se tenía. También va a estar protegido para ese archivo, ahí está, voy a ver. Ya avanzamos, siguiente pregunta. Preguntita, entonces, a ver, según mi archivito que tengo acá, según mi archivito, ya está. Siguiente pregunta, 373, ya está. ¿Qué dice la pregunta 373? A ver, mira, dice, es una preguntita también que viene a ser de identidades, ¿no? A ver, y algunos ya lo han hecho, pregunta 373, dice, a ver. E vale, es un cociente, es un cociente, un cociente. ¿Qué vendría a ser cuánto? 4 coseno a la cuarta, 4 coseno a la cuarta de X, menos coseno al cuadrado de X. Muy bien, ahí está, claro, coseno al cuadrado de X. Eso lo voy a dividir entre 3 seno al cuadrado de X, menos 4 seno a la cuarta de X. Ya está. Sigo estando en el 2010, sigo estando en el 2010. Esta es preguntita, y me dicen simplificar la expresión. Ya, mira, para simplificar la siguiente, esta expresión, para simplificar esta expresión, presta atención. A ver, a ver, a ver, quiero simplificar. Una opción para aquellos que de repente tienen cierta dificultad, por ahí un poquito como que, este, y ahora se nublan por ahí, a veces pasan, no lo quieran, pero, ¿qué haces? Ya sabes el método práctico. Le das un ángulo. Problemas que veas de simplificación, escoge un ángulo, ¿cierto? Ya está. Pero, pero, como no es tan tan franca operarlo, puede ser, no, en vez de al 1, mejor lo opero, dices tú, ¿no? A ver, ¿qué sería? Mira, le saco coseno arriba, coseno al cuadrado, ¿no? A ver, coseno al cuadrado de X. Y acá me estaría quedando, a ver, ¿qué? Un 4 coseno al cuadrado de X. Menos que, menos 1. Eso es lo que me estaría quedando, ¿cierto? Ya está. Y abajo, abajo, en el denominador, en la expresión E, ahí está. Si yo le quito un seno al cuadrado, no hay nada más que le pueda quitar. Ah, mira, me queda acá 3, menos 5, menos 1, 4, seno al cuadrado de X. Ya está, ¿cierto? Eso me queda. Oye, ¿ahora qué hacemos? Ya. Entonces, caballero, observa, a ver. Puedo llevarlo a doble por degradación, ¿sí? Pero creo que como ya está en X, XX, ¿para qué me voy a complicar llevándola a doble? Entonces, mejor lo sigo atacando por sí, ¿no? Dime, y me acuerdo que seno al cuadrado, por ejemplo, yo lo puedo transportar a coseno al cuadrado. Seno al cuadrado vale 1, menos coseno al cuadrado de X, gracias a la identidad pitagórica. Ojo, por identidad pitagórica. ¿Estamos? ¿Te acuerdas? Entonces, mira, esta expresión M estaría quedando así, a ver. Coseno al cuadrado de X, corchete, 4, coseno al cuadrado de X, menos 1. Arriba no hago nada, y abajo, sin letra abajo. Mira, a ver, acá me queda seno al cuadrado de X. Y acá me queda, ¿qué? 3 menos 4 seno al cuadrado de X. Ya, 4, y este seno al cuadrado vale, como le puse acá, 1 menos coseno al cuadrado de X. Ya está. Listo, vamos a operar, ¿ah? Mira, a ver, 3 menos, cuando él entra a multiplicar, le escribo 3 menos 4, menos 1. Ya está, menos 1, ya está. Este menos entra acá también, menos 4, menos C, sería más 4 coseno al cuadrado de X. Ya, eso me estaría quedando. Y esto multiplicado por el seno de X al cuadrado. Listo, oye, pero te das cuenta que este de acá es lo mismo que él. Entonces, la expresión M estaría quedando finalmente, finalmente, ah, ya, 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 mira. Coseno al cuadrado de X, seno al cuadrado de X. Lo voy a escribir, no más, mira, lo voy a repetir última vez. 4 coseno al cuadrado de X menos 1. Y acá, todo esto es lo mismo que él. ¿Sí o no? Corchete. Lo puedo ordenar. 4 coseno al cuadrado de X menos 1. Ya está. Entonces, finalmente, puedo simplificar de la siguiente manera. Oye, él se va con él, y me queda coseno al cuadrado entre seno al cuadrado. ¿Y qué cosa será coseno entre seno? Cotangente. Pero como te leo al cuadrado, será cotangente al cuadrado de X. Problemita número 371. Muy bien, ah, la E, la E, la E. Y ahora sí, 373, perdón. 373. Ya está. Vamos, vamos. Vamos con la siguiente pregunta. 374. Mira. Pregunta 374. Ahí está, ahí está, está sencillo, ¿ah? Sí o no. Pregunta para recordar nomás, ¿ah? Pregunta para recordar, ¿no? Si así viniera o quisiera, sí o no. Así viniera o ya quisiera, ¿ah? Sí o no. 374. Es un datito nomás. Mira. Si la tangente de alfa vale 2,4. Si la tangente de alfa vale cuánto? 2,4. La pregunta. Calcule cuánto, ah, y el perímetro, y el perímetro, y el perímetro del triángulo vale cuánto? 338. 338. Entonces me piden, calcule cuánto vale el cateto menor. Hay el cateto menor. Hay el cateto menor. Bueno. Ok. Bueno, bueno, bueno. En realidad, acá debería ser algo interesante. Mira, debería decirte para que se entienda bonito. Le falta ahí esto. Mira, escucha. Alfa es un ángulo agudo. Con eso sale, como quien diría, ya cañón, ¿no? Bien propuesto. No me dice. Alfa puede dar una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, cuatro vueltas. Puede estar en el primero y en el tercer cuadrado. Yo no sé. Pero como no dice, bueno, yo imagino que está trabajando para que sea positivo. Vieron las claves, todas son positivas. Bueno, caballero. Me imagino que está, pero para que esté bien propuesto, debería decirte mejor considerando alfa agudo. Entonces, ya con eso me garantizo todas las posibilidades, ¿no? Entonces, ya está. Mira, solución. A ver. Primero, dibujo mi triángulo rectángulo. Ya está. Sale. Esto ya sé. Lo voy a transportar a un triángulo rectángulo. Ya está. Alfa. Oye, ese 2,4 en realidad es 24 entre 10. Pero 24 entre 10 sería 12 quintos, ¿sí o no? Ah, ya. Entonces, tangente vale 12, cateto yacente 5. Ah, pero él sería 13, ¿sí o no? 5, 12, 13. Pero, si yo considero él, el perímetro, nunca me va a llegar a sumar 338. Entonces, en realidad no es 12 quintos. Sería un 12K y un 5K. Eso es lo más general. Entonces, en realidad sería un 12K, 5K y un 13K. Ahora sí, perímetro sería. ¿Cuánto vale el perímetro? 338. Pero sería justo 30K. Si uno me la suma, suma, suma. 13K más 12K, 25K más 5K, 30K. 30K, ¿cuánto vale? 338. Apóyame, ¿sí o no? Y hay el cateto menor. ¿Quién sería el menor cateto? Él es el menor cateto. Entonces, mi objetivo es hallar 5K. ¿Sí o no? 5K. Oye, mira. Lo divido por 6. Lo divido por 6, 5K. Lo divido por 6, apóyame. ¿Cuánto es 338? Entre 6. Y esa es la respuesta. ¿Sí o no? Eso vale 5K. De frente, ¿sí o no? Apóyame. Eso vendría a ser. ¿Cuánto vendría a ser? 6 por 5, 300, ¿cierto? Algo de 6 o 5. 5, esto sería, sí. Muy bien, 56,3. Muy bien, gracias. 56,3. Respuesta. Estamos muy bien. Problemeta número 374, ¿sí? Ya está. 56,3. Claro, sale, sale. Foto, 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 foto. A ver, una vueltita por acá. Ojo, a ver, a ver, a ver, a ver acá. Ya está. Sale, sale. Ya está. Vamos a ver. Ya está. Sale, sale, sale. Listo. Ya. Siguiente preguntita. Siguiente preguntita. La borramos acá. Ya. Siguiente preguntita. 370. Examen ahora. ¿Qué examen? Este fue el 2012, ¿no? 2012. Ya estamos en el 2012. Ahora, agárrate fuerte. Avanzamos. Hasta el 2020. Hasta el virtual. A ver, a ver, a ver, a ver. Listo. Ya está. Sale, preguntita. Entonces, sigue. En la preguntita número, número 375. Y 5 es ahora. Justo me hablan de los ángulos coterminales, ¿no? Mire, dice. Dos ángulos son coterminales. Ya está. 375. Ya. Esos ángulos que son coterminales. Dicen un dato. Están, dice, ¿cómo dice? Están en una razón de 2 es a 5. Entonces, mira. Vamos por acá. Oye. Sea alfa y teta coterminales. Ya está. Coterminales. Y están en una relación de 2 es a 5. Voy a poner así, oye. Entonces, teta menos teta es alfa como 2 es a 5. ¿Cierto? Teta es alfa como 2 es a 5. Ya. Eso me dice. Están en una razón de 2 es a 5. Y su diferencia está entre 1.441 y 2.159. Y su diferencia. Y entonces, mira. Voy a poner así. ¿Quién es mayor? Alfa o teta. Alfa. ¿Cierto? Alfa menos teta. Está en la razón de 1. ¿1.441. 1.441. Y acá 2.159. Están en esta relación. La diferencia de esos ángulos están entre estos ángulos. La pregunta ahora es, ¿hay el mayor? ¿Hay el mayor? ¿Hay el mayor? Bueno, caballero, ¿qué hacemos? Apóyame. Mira, escucha. Hacemos lo siguiente. Mira, escucha, escucha. Voy a encender un poco acá el brillo. Un ratito el brillo, el brillo, creo. A ver. Tres minutitas para allá del brillo. Ya, sale, sale, sale. No se pueden creer. Ya, sale, sale. Otro, otro. Ya, listo. Ahora sí, escucha, escucha. Mira, mira. Mira, si dos ángulos están en la relación de 2 a 5, le voy a llamar así. Él vale como un 2M y él vale como un 5M, por ejemplo. Entonces, podría decir, oye, la resta está como aquí en 5M menos 2M, o esto vale ¿cuánto? Tres veces M. Tres veces M están en la relación de 1,441 grados y el otro sería 2,159 grados. Ahí está. ¿Estamos? Ya está. Listo, sale. Luego, 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 decimos por acá. Luego por acá. Mira, aparte, como son coterminales, tú sabes que la resta de alfa menos teta sería un 360 grados por un K. Donde K pertenece a los enteros. Eso sí es poderoso. Entonces, pero el alfa con teta, alfa menos teta vale como un 3M. Entonces, en otras palabras, el 3M también vendría a ser un 360 grados por un K, ¿o no? ¿Sí? O sea, como yo veo acá 3M, me puedo reemplazar, pues, ¿no? Mira, oye, este 3M le reemplazo, sería 4, 360 grados por un K. Ah, ya. Y es conveniente, te decía yo en otra ocasión, recuerda, 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 cada vez que veas una relación así, te recomiendo que lleves que el, esta desigualdad en función de K. Siempre lleva la desigualdad en función del brillo, siempre lleva la desigualdad en función de K, ¿ok? Sí, uy, ahora mucho brillo. Listo. Bueno, ya vamos. Siempre lleva la desigualdad en función de la letra K, porque K es un número entero, ¿ok? K es un número entero. En cambio, con M, no, no me conviene llevarlo M, porque M no es entero. Listo. Entonces, mira, le voy a pasar a dividir, le voy a pasar a dividir y me va a quedar, oye, K, ¿cuánto vale? Dos mil ciento cincuenta y nueve grados entre trescientos sesenta grados, apóyame, mil cuatrocientos cuarenta y un grados entre trescientos sesenta grados, ya. ¿Cuánto vale? A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, esto sería cuánto. Cuatro, creo, no. Cuatro y coma tanto. Ya está. Acá está K. ¿Cuánto vendría a ser K? Diez no es, obvio. Ocho no, menos seis. Cinco coma algo. ¿Cuánto? Cinco coma algo. Ah, gracias, gracias, ahí está, gracias. Cinco coma algo, preciso. Entonces, el valor de K solamente va a tomar un único valor entero. ¿Cuál es el número entero que está entre cuatro coma tanto y cinco coma tanto? El único es el cinco. Y si K vale cinco, entonces le puedo reemplazar, ¿dónde? Acá. Ah, y entonces mira, oye, entonces dime. El tres M vendría a ser trescientos sesenta por cinco. Mejor dicho, M de una vez. M sería tres sesenta entre tres, ciento veinte. Ciento veinte por cinco. ¿Cuánto vale ciento veinte por cinco? Seiscientos. Muy bien. M vale seiscientos. Y si M vale seiscientos, ya sé cuánto vale dos M, cinco M, porque me piden el mayor. ¿El mayor quién es? El mayor sería alfa. Alfa vendría a ser cinco M. Cinco por seiscientos, tres mil. Muy bien. Tres mil grados sería el mayor. ¿Ok? Que, ojo, repito por acá, repito por acá. Dado el deporte. Escucha, escucha, ¿no? El primero no es tres coma algo. Tres coma algo, no. A ver. Trescientos sesenta, setecientos veinte, mil ochenta. Mil ochenta más trescientas, mil cuatrocientos cuarenta. Claro. Cuatro, casi es cuatro exactos. Cuatro y un poquitito nomás. No te preocupes. No te preocupes, Anitta. Está bien, ahí no me acercas. Listo. Ya, mira. Lo primero que debe hacer, como ahí me están dando una relación entre ellos, yo debo poner una constante. Pero muy al margen de ellos, aquí me dicen, la diferencia, me regalan, la diferencia de ellos, está entre estos números. Pero esta diferencia, ya sé que es trescientos acá. El frente es trescientos acá, pa, pa, es cuatro acá. Pero yo debo encontrar acá, voy a sacar el número de vueltas, pero no voy a sacar cuánto vale cada ángulo. Por eso es que me dan una nueva relación, para encontrar cuánto vale ese ángulo. Y como me dicen que la diferencia, alfa menos teta, yo sé que esto se cumple por por terminar, pero la diferencia sería como un cinco M, dos M, tres M, vale trescientos acá. Al conseguir K, en la relación, voy a encontrar M. Y al conseguir M, voy a encontrar quién es cada ángulo. Eso es lo bonito, lo ventajoso del ejercicio. Me dan una relación, pero siempre llévalo a K, porque K es el entero que te vas a trabajar acá. A veces, este K puede tomar dos o tres enteros, quizás. Pero ahí, en el problema, te debería decir, hay el menor número posible o algo. Algo te debería dar. En este caso, como no me dice nada, el K es único. El K es cinco. Y al conseguir K, consigo M. Y al conseguir M, consigo quién es cada ángulo. En este caso, con el piden el mayor, el mayor es tres mil. ¿Y quién sería el menor? Seiscientos por dos, mil doscientos sería el menor ángulo. ¿Ok? Ya está. Preguntita número trescientos setenta y cinco. Vamos con la pregunta trescientos setenta y seis. ¿Qué dice la pregunta trescientos setenta y seis? Ay, 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 mira. Sigue del año dos mil diez dos. Trescientos setenta y seis. A ver, ahí está. Ahora, sin embargo, me dice una relación. A ver, escucha, escucha. Pero la tres siete uno no le hizo. Ah, tres siete uno. Tres siete uno no le dice. A ver, avísame. Sí, claro. La tres siete uno la hemos hecho. La de la CT. ¿Correcto? ¿Tres siete uno sí le hice? Claro, la CT. No, lo digo porque me están preguntando, ¿ya? Me están preguntando si me había saltado la tres siete uno. Tres siete uno. Tres siete siete y seis. Ahí está. Vamos, vamos. Dice. Tu meantime. Tangente. 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 ¿Quien? De X menos Y. Tangente de X menos Y es igual a cuánto, ¿ah? A A menos B entre A más B. A menos B entre A más B. Entonces sería la tangente de X menos Y. Además, la tangente La tangente ¿Quién? De A más ventreosa, me dice, ¿no? Ya vamos a ver, a ver, vamos a ver A más ventreosa, vamos a ver, puede ser muy clave Tangente de Y menos Z De Y menos Z Me vale 1 Y la pregunta es ¿Cuánto vale A Y? A Y La cotangente ¿De qué? De X menos Z Ya está, mira, esta es la pregunta Esta es la pregunta Mira, tú sabes cuando hemos Hecho nosotros en su momento Cuando nosotros en su momento hemos hecho Ángulos compuestos, yo te decía Lo siguiente, siempre te decía lo siguiente Cada vez Que tú veas Así los ángulos Tú de reojo nomás O la pasa, ¿qué hacías? Sumabas los ángulos A ver qué formaban Y no te das cuenta que X menos Y Si tú le sumas Y en menos Z Te da como resultado X menos Z Claro Sí, pero acá hay un problema Hay cotangente No te preocupes ¿Cómo vas a hacer esto? Tú sales volteado nomás Mira, escucha, escucha Ya está Voy a hacer así Mira X menos Z El X menos Z Que es el que me piden a mí Muy bien, claro Es el resultado de sumar Mira X Aquí desaparece Y menos Z Entonces En otras palabras El X menos Z Es X menos Y Más Y menos Z ¿Cierto? Ahora Como yo quiero Contangente y haya Pero no hay fórmula Para la contangente No te preocupes Tú haya la tangente Tú le aplicas Tangente De X menos Y Y le vas a aplicar Tangente a él Tangente A todo esto A X menos Voy a ponerle por Ch ¿De acuerdo? Por Ch Tangente De X menos Y Más Y menos Z Ya está Todo eso Ahora Él Va a tener un desarrollo Míralo como si él fuera Un ángulo Alfa Y él fuera un ángulo Beta Y esto tiene un desarrollo Ay Hasta afuera El tan Tan Guantan ¿Sí o no? Claro ¿Sí o no? Uy ¿Verdad? No Esto sería ¿Dónde? ¿Dónde proviene? ¿Dónde proviene de quién? A ver ¿Proviene de acá? Sería Tangente del primero Voy a escribirlo Tangente de X Menos Y Más Tangente del segundo Tangente de Y Menos Z Entre Uno Si acá es más Acá va a ir menos El producto Tangente De X Menos Y Ok Más Tangente Ah Por 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 Tan Tan Guantan Por tangente De Y Y Menos Z Ya está Y lo único que me quedo ahora es reemplazar Esto es lo que me pide No Esto no me pide Lo que me salga acá lo volteo Correcto Correcto X A más Más B Luego Extremos Ventria Ventria Gracias Esto me sale B Ventria Listo Ventria Opérelo todo esto Pla 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 Ventria Muy bien Esto sería la tangente Mira La tangente De X Menos Y Me está quedando Según me están soplando los discípulos Ventria Pero la pregunta Eso vale A entre B Eso vale A entre B Eso vale gracias A entre B Me dice A entre B Pero la pregunta O Ya Escucha Escucha ¿Cuánto sale? Están bloqueando A más B abajo Se va Se va Acá me queda A Sale A entre B Sale A entre B Y la respuesta final sería B entre A ¿Cierto? Sí Sí Está bien A entre B vale Pero yo quiero la cotangente Ah ya Si L es A entre B Por lo tanto La cotangente es el volteado La recíproca La cotangente de X Menos Y Que es lo que De X menos Z Perdón ¿De quién está? De X menos Z ¿No? Ya cambia Ya ves X menos Z Oye X menos Z La tangente De X menos Z La tangente De X menos Z A ver A ver De X menos Z La tangente De X menos Z Ya está Listo Vale A entre B Por lo tanto La cotangente De X menos Z Sería entonces El volteadito B entre A Ahora sí Ya Eso sería la respuesta ¿Estamos? Mira ¿Qué se aplicó? Identidades de ángulo compuesto Tan, tan, guantatam Nada más Claro Esto como que asusta ¿No? Alguno creería Oye Acá le voy a Tan, tan, guantatam Tan, tan, guantatam Y acá tan Y los restos sumo No Así no Más bien al contrario Mira sus ángulos Y reconoce Este ángulo Con este ángulo Si yo lo sumo El menos Y Con el más Y se elimina Justo me sale X menos Z Entonces Esta tangente La puedo conseguir Sumando estos dos ángulos Y la aplico Tan, tan, guantatam Y se forma la tangente De la suma Y luego Lo que me resulta Operando Y reemplazando Sus valores Lo volteo Y consigo La cotangente Ahí está Respuesta ¿Qué hubiera pasado Si me hubieran pedido Ahí el acercante? Ya lo llevo El triángulo Caballero Y la aplico tangente Y tengo dos opciones Como tangente Puedo salir positivo O negativo Y algo Mira la aplico Pero la idea es La misma Ok Ya mira Mucho cuidado Mucho cuidado Alguna preguntita Alguna preguntita Para la foto Alguna preguntita Avísame Avísame Consulta No más Alguna preguntita Duda para la foto Nada, nada, nada Ya entonces Una fotito por acá No te muevas Nada Una fotito por acá Una fotito por acá Ya está Ya está Y regresa Esto Una fotito Por acá Ya está Sale Sale Por ahí Listo Borramos 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 Siguiente preguntita Siguiente preguntita Seguimos con el 2010 Parte 2 Siguiente preguntita Ya está A ver Vamos a poner por acá 2010 2010 Parte 2 Ok Ya está Listo Dice la pregunta A ver Otra vez se mueven Mis preguntitas Ya está Dice Resolver Mira mucho cuidado Es una ecuación 377 Resolver 377 A ver Me dice Resolver La siguiente Expresión ¿Cuánto vale Seno de 2x? A ver Resolver Seno De 2 veces x Multiplicado Por la secante Por la secante ¿Quién? De x ¿Esto cuánto vale? 1 Ya está Seno de 2x Por la secante De x Vale 1 Oye Dime Apóyame ¿Qué hacemos? Lo debo llevar ¿A dónde? A la forma básica O elemental ¿Cierto? Muy bien Solange Ángulo doble En este doble En este doble En este 1 Caballero Mira El seno c ¿Qué tendría que ser? Dos veces El seno de x Por el coseno de x Eso lo sabemos Por ángulo doble Y luego le voy a multiplicar La secante de x Y ya está Ahí está Oye mira Coseno por secante Reconozco ¿Sí o no? Coseno por secante Claro Este conocidazo ¿Sí? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? 1 Muy bien 1 Ah ya Pero hay un detalle Pregunta ¿Puedo reemplazar un 1? ¿No estaré perdiendo soluciones? ¿Se puede? Claro Porque esto de acá Que tú ves acá Es un equivalente Es una identidad No estoy eliminando Estoy simplemente Sustituyendo él Por un 1 Que tranquilamente Es una identidad Pero Tengo una salvedad Escucha La secante Cada vez que tú veas Te he dicho Ecuaciones Y ves secante Cosecante En 1 En 1 Él no puede ser Él es 1 entre coseno Y como coseno aparece abajo No puede ser 0 Coseno de qué ángulo es 0 Claro Coseno Eso es mi restricción Entonces lo único Que voy a poner acá Mira Restricción Escucha Que el coseno de X Tiene que ser distinto de 0 Y eso se va a cumplir Y eso se va a cumplir Cuando Cuando X sea distinto De 90 Distinto de 2 70 Y luego sigo Nada más Él vale 1 2 seno por 1 Me queda esto 2 Seno De X ¿Cuánto vale 1? ¿Cierto? Entonces seno de X ¿Cuánto vale 1 medio? Seno de X vale 1 medio Pregunto ¿Ceno de qué ángulo es 1 medio? ¿Y seno de qué ángulo Vendría a ser 1 medio? ¿Sí o no? Claro Y se acabó el problema ¿Sí? Respuesta Entonces en otras palabras Oye X es igual a 30 grados ¿Sí? Aunque yo veo un 150 Ah no, no Espera Espera 120 ¿No? 30 sería la respuesta Nada más De frente Mira que facilito ¿No? Un dulce Un dulce Pregunta año 2011 Nos vamos al 2011 2011 Pregunta 2011 parte 1 ¿Qué hacemos 2011? A ver mira La preguntita dice así 378 A ver 378 378 Dice ahora Lo siguiente A ver Vamos a dibujar Aparece Ah Sector circular Ya está Te quieren agarrar Con sector circular Te quieren agarrar O tú eres recontra Algo Diciendo Te van agarrar Con sector Cito circular ¿Cierto? Tú aplica Lo que ya sabes Nada más ¿No? ¿Qué sabes? Lo que sabes ¿No? ¿Sí o no? Con eso suficiente A ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver Acá está X Acá está X Acá está B Ya está Acá está A Aquí está A ¿Cierto? Aquí está A ¿Sí? A ver A ver A ver Y B está Aquí Aquí dice ¿No? B está aquí Pero si B Estaría acá No B estaría acá Claro B estaría acá ¿Sí? Está en el centro Pero no B debe estar así ¿No? Sí, sí, sí Ahí Ahí debe estar B Si lo pones acá No lo veo No lo veo conveniente Porque voy a unir Ya no Según las claves No Ahí está B ¿Sí? Ahí está B Ahí está B Listo ¿No? Ya está Escucha, escucha A ver Sale, sale Problemita Entonces la pregunta Hay X ¿Sí? Hay X ¿Podría ser todo? No, no, no No lo veo Mira Te vas a dar cuenta ¿Por qué? Escucha Ya Mentalmente nomás Pero escuchen Mira Hay X Hay X Hay X Ahí está Hay X Dos mil Ok, claro Muy bien Gracias 2011 Parte 1 Ya mira ¿Te acuerdas? Hemos dicho esto Varias veces Cada vez Que tú veas Sectores circulares Concéntricos ¿Cuál es Como que dice El nexo La relación La conexión ¿Cuál es Digamos acá Lo vital Lo clásico Lo que nunca Te debes olvidar ¿Qué vendría a ser? Ah Ya, ya, ya ¿Sí o no? Ella No, aparte de eso ¿Sí o no? ¿Cierto? Ah, el ángulo Claro Ahí está el ángulo Es que el que te relaciona ¿Sí o no? Los tres ¿Sí o no? ¿Cierto? Si no ingresas Te olvida Tienes que ingresar Así de verdad ¿Cierto? ¿Sí o no? Como sea Mira acá Teta Oye, ahora acuérdate Esto nunca te olvides ¿Sí o no? Claro ¿Sí o no? Teta Es el ángulo Central Para el sector circular Chiquito Para el sector circular Mediante Para el sector circular Gracias Este ángulo es clave Ahora dime Recuerda Eh, propiedad ¿Te acuerdas que el ángulo Teta ¿Cómo se hallaba Cuando tenía Transpicio circular? ¿Se hallaba así? Si o no, mira ¿Te acuerdas? Ah, era longitud mayor Le quito La longitud de arco menor Y lo divido ¿Entre qué? Entre este segmentito Que era la división Entre los dos Longitudes Sería B Ya está Eso vale T ¿Ok? Ya está muy bien Pero además Además El teta Esto es si yo uso Este trapecio ¿Cierto? Teta Para este trapecio ¿Pero qué pasa Si yo uso teta Para este otro trapecio? En otro color ¿Qué pasa Si yo uso teta Para este trapecio? Ah, ya El teta Para este trapecio Vendría a ser así Longitud de arco El mismo teta Longitud de arco mayor B Le resto Longitud de arco menor X Y ahora lo divido Entre la longitud del arco Que hay entre ellos La diferencia A ¿Cierto? Claro B menos Por entre A Claro Le resto Ya está Ahora Ahora opero Caballero ¿No? Tapa el teta Y opero entre Y despeja X Acá me queda A Por X Menos A Muy bien Y acá me va a quedar B Multiplicado por el B Menos X ¿Sí o no? Esto va a quedar AX Menos A Cuadrado Acá me queda B Cuadrado Menos BX Ahora Este menos BX Pasa para acá Sería AX Más BX Y esto vendría a ser igual a ¿Qué? Al B Cuadrado Y este menos A cuadrado Más A cuadrado ¿Estamos? Ya está Listo Mira Factoriza el X Y me queda A Más B Esto va a ser igual Al B cuadrado Más El A cuadrado Y este A más B Pasa a dividir Me queda Entonces Que X vale ¿Cuánto? A ver Sería A B cuadrado Más A cuadrado Entre el A Más El B ¿Cierto? Esto vale X Ya está Eso vale X Y eso sería la respuesta B cuadrado Más A cuadrado Entre A más B Claro Se va a formar ¿No? Miren también Si se forma Si hubiera estado acá Ya no No se forma nada Es muy Muy fregado Muy tedioso ¿No? Entonces No se forma nada Entonces Ahí se forma Justamente Cuando el B está aquí Ya Listo Ojo Mucho cuidadito Problemita número 378 Del examen 2011 Parte 1 ¿Cuándo favorece Usar LOR? Ah También puedes usar LOR ¿No? Dale un ángulo A otra ¿No? R Teta por R Vale Teta por R Más B Te da X ¿Cierto? Y Teta por R Más C Más A Te da B ¿Cierto? Y voy a reemplazar Una en la otra Una en la otra Una en la otra Y voy a tener Dos Tres ecuaciones ¿No? Entonces Pero No te lo recomiendo Se puede Claro Pero no lo recomiendo Entonces Por eso es mejor Ponle un ángulo Y trabajo con los dos sectores circulares Cuando tú trabajas con los dos sectores circulares El resto sale ¿Sí o no? Solito Solo Mira Tengo una ecuación Y está X ¿Te ha salido? O sea Más simple Claro Por eso Rosito No te preocupes Ponle así nomás Porque si le pones Quieres usar Le tienes que darle Una variable más RR Y ahí Como que luego Te vas a complicar un poco ¿No? Entonces Mejor Si o no Este Broco X menos A ¿Cómo formo X menos A? X menos A Este de acá O quieres No te entendía Sí, pero la primera parte Por favor Ah, de acá Ya, escucha Lo que ocurre es que existe Esta propiedad Acá Ya, escucha Mira No sé si te acordarás Está en la En la PPT Que se hizo Este ¿Cómo se llama? Hace tiempo ¿Sí? Sector circular Cuando tú tenías Un ángulo Teta L es el ángulo Ya está Acá estaba un L minúscula Longitud de arco Y una longitud de arco mayor Le llamo L Y acá había un H ¿Sí te acuerdas? Llamado espaciamiento Que era la distancia Que hay entre los dos Arcos Ahora dime Este Teta Se puede formar así El ángulo ¿Cómo sería? La longitud de arco Mayor Menos La longitud del arco Menor Dividido Entre el H Eso es ¿Qué cosa? Ah ya Esa es la forma Cómo encontrar el ángulo Teta Usando ¿Qué? El trapecio Usando el trapecio Porque yo puedo encontrar El ángulo Teta Usando el sector Sería L entre R Te da Teta Pero no tengo el R Entonces no me conviene Mejor es usar esta manera Si tengo él Él Y este H Puedo encontrar Teta Haciendo la resta Y entre L Y eso es lo que estamos haciendo Para este trapecio Que veo acá Él sería como la longitud de arco mayor Y él sería como la longitud de arco menor X menos A Entre el H Que ahora vale B Para el sector O el trapecio menor Ahora hago lo mismo Para Con esto mismo Con él mismo La misma idea Pero para este trapecio Y color rojo Ahora Teta También se puede conseguir así La longitud de arco mayor Ahora es B Le voy a restar La longitud del arco menor Que ahora sería X Para él El X era la longitud de arco mayor Pero para este trapecio El X es la longitud de arco menor ¿Entre quién? Entre la La distancia de separación Entre los dos arcos ¿Correcto? Ya está Por ahí Uno diría Oh, profe También puedo hacer esto Mira Puedo agarrar todo Claro Puede ser también esto Inclusive B Menos A Entre A más B También vale ¿Cierto? Puedes agarrar como guste La idea es Que salga tu ecuación Y encuentras X Vale, vale No hay problema Si me pidieran el área Ah, si me preguntaran el área ¿Cuál área? Esta Mira, si te preguntaran el área Sería X al cuadrado L Menos A al cuadrado Entre 2 veces teta Me conviene usar esta área De un sector L al cuadrado Entre 2 teta Pero como le voy a restar L al cuadrado Sería X al cuadrado Menos A al cuadrado Entre 2 veces teta Esa es la que me conviene usar El área del trapecio ¿Ya? El área del trapecio Sería Este Ahí el área total Y le voy a restar esta área Y encuentro Y también puede ser Eso Ahí el área total Y la respuesta área Y ahí encuentro una relación Ahí está Ah, ahí, ahí Listo Si, si, si No se ve mucho por acá Ya No Lo ocurre es que me pregunta Discípulo ¿Cómo puedo encontrar Una relación con área También? La que me conviene Es esta Recuerda que El área de un sector Se puede hallar De tres maneras ¿Cierto? Pero cuando yo tengo Trapecio Normalmente el área Es así El área es así El más el Entre 2 Por el Pero yo quiero X ¿Cierto? Quiero usar X Entonces sería La única forma Para encontrar X Es esta Hay el área total Sería X al cuadrado Entre 2 Theta ¿Quién es? Todo esto Ahora le voy a restar esto ¿Cómo sería Al cuadrado Entre 2 Theta Eso sería una relación De este trapecio Ahí aparece X Y luego hago esto Mira Hay esta otra área El al cuadrado Entre 2 Theta Menos X al cuadrado Entre 2 Theta Y ahí encuentro Una relación Entre las áreas Con X Eso sería una manera De encontrar Una relación Entre las áreas ¿Ya? Ojo Pero no me preguntan Solo es una pregunta Que me hace Disciplinar ¿Ok? Ya está Ojo Ojo Foto 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 Un toque Un toque La fotito Fotito Por acá Listo A ver Un giro Un giro Un giro Ya está Sale Sale A ver A ver A ver Ya está Ya está Siguiente Preguntita Siguiente Siguiente La gente Que destruye La B La A Todas las claves Ya está bien Si vale un Perú ¿Sí o no? Mañana Vanamos Ojo Mañana Vanamos Pero como tú De hecho De hecho De hecho De hecho De hecho Hay unos que apuestan Gol de Manco El Juan De Manco Gol de Manco Así hay gente Es como Manco Un montón ¿Sí o no? Gol de Carrió Gol de De quien De la Foca ¿Sí o no? Conta No importa Que juegue Conta Que gane Perú Mañana No me importa Quien juegue Conta Que Perú Gane No Maiciculo Sale Pregunta 379 Está Listo Ahí está Ahí está Mira a ver Vamos a ir por acá Escucha Escucha A ver Y ahí está Figurita Así está Un poco Media Hay que dibujarla ¿Ya? Mira a ver Bueno La pregunta Está fácil Solamente Hay que dibujar La figurita Vamos por acá Vamos Por acá Figurita Listo Ya está La figurita Por acá Ya está A ver Está Un toque Un toque Un toque Así creo La figurita Ya está Ya está A ver Listo Esta es la figurita Esta es la figurita Escucha 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 Acá está Ya está Ya está Sale Ya La Esto parece así Veo así Veo así Veo así Ya está Veo así Y se ve así Ya está Ya está Listo El ángulo Es teta Y el ángulo Está así El ángulo Está acá Teta Listo Ok ok Ya sale Y los datos Los datos Dicen que Este vale 5 3 y 4 Este lado Vale 5 3 y este vale 4 Ya está Pregunta Hay la secante Teta ¿Cuánto vale La secante Teta? Esa es mi pregunta Ya Listo Entonces Aquí Dice que es un Paralelepípedo ¿No? Se puede interpretar Que el paralelepípedo Este sería Preguntito 2011 1 2011 1 Ok 2011 1 Ya Se puede interpretar No sabemos Que un paralelepípedo Un paralelepípedo No es nada más Nada menos Como si fuera Un rectángulo Pero inspirado Entre Es una caja Una caja Entonces Cada lado Es perpendicular A los otros Ok Muy bien Ahí está Entonces mira Si el vale 3 Tú sabes que el es como 3 Perdón Perdón El de abajo Si el vale 5 Este lado es 5 El es 5 Por paralelas El es 5 Por donde nos mire Paralelas 5 Oye Como acá yo veo Un triángulo Yo si yo consigo El Si yo consigo El Y yo consigo El Se acaba el problema Listo Entonces solamente Es pitable Mira Si el es 5 Y el es 3 Recuerda que aquí Como es una caja Horizontal plano Acá hay 90 Mira Si el vale 5 Y 3 Él es su hipotecnología ¿Cuánto vendría a ser él? 5 25 3 9 34 Raíz De 34 Vendría a ser él Ya está Eso es el de raíz de 34 Ok Ya está Ahora ¿Qué más? ¿Qué más? Mira Pregunta ¿No es cierto que este que ves acá Este que ves acá Sería la diagonal De esta cara? ¿Sí o no? Mira Si él vale 4 Él vale 4 Y si él vale 4 Él vale 4 Él sería 4 Ahora Si él vale 3 Por paralelas Él vale 3 Y si él vale 3 Él vale 3 Entonces si él vale 4 Él vale 3 Esta sería su diagonal Su hipotenusa Porque la talla de uno Vesta Sería ¿Cuánto? Una mano ¿No? 5 Ya está 5 Listo Entonces mira Ya encontré Me falta él Oye ¿Quién es él? Mira Este de acá Sería nada más Nada menos Que la hipotenusa De esta cara Que está atrás ¿Cierto? A ver Mira Pero esta cara Que está atrás Es lo mismo Que esta cara Que está acá Si él es 5 Y él es 4 Yo retraso su hipotenusa ¿Cuánto vendría a ser él? Es él Por paralela Entonces dime Si él vale 5 Él vale 4 25 Y 4 16 25 Más 16 Sería cuánto Uy ahí ahí Si fuera 15 Cuánto Muy bien 41 Le saco la raíz Oye esto vale raíz Entonces esto vale raíz De 41 Ya está Mira Tengo él Por lo tanto Entonces sale Preciso Listo ¿Qué nos queda por hacer? Lo único que nos queda por hacer Es si tengo 3 lados Y un ángulo ¿Qué me conviene hacer? Ley de Cosette Claro Ley de Cosette Lo único que me conviene usar Ley de Cosette Ok Ley de Ok ¿Qué se ha salido mal? La ley de Cosette ¿Qué dice la ley de Cosette? A Teta se lo pone Ya está Listo Vamos a hacer algo práctico ¿Te acuerdas esto? Cosette El ángulo Teta Y un acuerdo así Cosette El ángulo Teta Cosette Sería Al coseno Ah Se lo pone Ya listo Fue acogido 2 5 al cuadrado Más Raíz De 34 Al cuadrado Menos Menos ¿Qué? El que se lo pone Raíz De 41 Al cuadrado Entre dos veces El con el 5 Por la raíz De 34 Mira Eso vendría a ser ¿Qué cosa? El coseno de Teta Pero me piden acercante Lo que me sale Lo volteo Nada A ver El se va Se va 25 Más 34 Sería ¿Cuánto? 9 9 Y a 9 2 más 3 50 ¿Y cuánto? 59 A 59 Le resto 41 ¿Cierto? A 59 Le arranco 41 ¿Te queda cuánto? 18 ¿Sí? Listo Entonces mira El coseno de Teta Me estaría quedando ¿Cuánto? 18 Entre 10 Raíz de 34 Lo volteo Entonces La secante De Teta Me estaría quedando La raíz de 34 Claro Le salgo acá A mitad Acá me queda 5 Acá me queda 9 Entonces sería 5 Raíz de 34 Entre 9 ¿Cierto? Eso vendría a ser ¿Qué? La secante Claro Oye ¿Qué sentido? ¿Cómo se va? No está mucho No está muy Cimentado Ya listo Ya está Preguntita número 379 Sale Sale Listo Vamos con una A ver Vamos con una Antes que nos voten A ver Listo 380 380 A ver ¿Qué dice la preguntita? 380 También De 2000 2000 ¿Qué? Sí No Esto es La ticita ¿No? Pasa que Comprar Tiza No me No me Vacila No me gusta Mucho 380 2011 Seguimos Con 2011 Ya está 1 Y la pregunta Dice Si X Y X Y Son Positivos ¿Sí? X Es mayor que X Y son Positivos Listo Determina el valor De Esto me piden a H Voy a llamarle H ¿Quién es H? A ver Dice Sí Tiene Pizarra Claro Los dos Cuando sacaba uno ¿Sí o no? ¿Sí o no? En uso el otro Claro A ver Que usa los dos Nomás Llegada hasta uno Usamos el otro Se acabó la tinta Hasta que vaya a comprar Como no puedo salir Estoy esperando Una escapada ¿Cierto? ¿Sí o no? Porque ya Tengo que comprar más Veterrada Hacerlo hervir Y todo eso Eso demora ¿Sí o no? Claro Por eso ya ves Ya me he sacado Mucha sangre Ya no Ya no puedo Llenar mi plumón Con sangre ¿Sí o no? Lo que es Sí Acá viene Tangente ¿Ah? Tangente ¿Qué? De Y medios Es igual a cuánto ¿Ah? ¿Sí o no? A raíz de dos X Ahí está Listo Sale Sale ¿Sí o no? Ahí está Solución Esa es la preguntita Número 380 Esa es la preguntita Número 380 Sale Sale Listo ¿Qué hacemos? Mira Parece un poco Medio venenoso Pero en realidad No es nada extraño Mira ¿Quién es la mitad? Él es mitad Mira Como X aparece acá Y está dentro de la raíz X debe ser positivo Está claro Ahora Y medios Tangente El ángulo mitad Había dos maneras Una era A él sería La raíz cuadrada La raíz cuadrada La raíz cuadrada De 1 menos Coseno de Y ¿Entre quién? Entre 1 más 1 más El coseno Y ¿Te acuerdas? Ah, pero acá había Más o menos ¿Cierto? No se sabía ¿Sí o no? Ya está Igual a quién A 2X raíz No te preocupes Mira ¿Qué crees que voy a hacer? ¿Qué crees que voy a hacer? Los voy a elevar al cuadrado Si yo lo elevo Todo esto al cuadrado Y lo elevo Todo esto al cuadrado Se van a ir No, no es que se van con él Se van con él Y se va con él ¿Sí o no? Y me queda 1 menos Coseno de Y Entre 1 Más coseno Solamente Acá hay cuestión De acordarse mitad Va a ser igual a cuánto? A 2 veces X Entonces Como a mí me piden Alguien el H El H Sería de la siguiente forma Este pedacito Que ves acá Y hasta acá Mira Apuesta al revés ¿No? Mira Cuando yo veo La tangente Era 1 menos Entre 1 más ¿Cierto? ¿No te acuerdas? 1 menos Entre 1 más Estoy copiando bien ¿No? A ver 1 más Entre 1 menos Acá es 1 más Entonces esto sería 1 entre 2X Ya está Lo volteo ¿Sí? Lo volteo 1 entre 2X Más 1 Más 1 Entre ¿Cuánto? 2 veces X ¿Cuánto vale H? Apóyame A ver 2X 2X Sería 2X Homogéneo Y arriba me queda 2 Y luego le voy a sumar 1 ¿Cuánto vale finalmente? Finalmente me queda 2X más 2 Entre 2X ¿Cierto? Se va Se va Sería X más 1 Entre X X más 1 Entre X Eso sería mi respuesta X más 1 Entre X ¿Qué clave? La B ¿Podría repetir la última parte? Ok, ok Listo Listo Mira, repito Esto me pide Yo le llamo H Y esto es mi dato Ya está Entonces mira Me dice lo siguiente Que la tangente De Y medios Es raíz 2X Pero él Tiene un parecido Con él Hay un parecido Entonces dime ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Ya está Le saco Él Su identidad Mitad ¿Te acuerdas? Acuérdate La identidad mitad Es 1 menos coseno Y Entre 1 más coseno Y Le saco la raíz Tangente Y medio Será Más menos la raíz cuadrada De todo esto Ahora Pero yo quiero Esta raíz no me ayuda Ni esto Lo elevo al cuadrado A la derecha Y lo elevo al cuadrado A la izquierda Se va, se va Se va, se va Me queda 1 menos coseno Y Entre 1 más coseno Y ¿Cuánto vale? 2X Como ya encontré ¿Qué es esto? Nada más mira Porque yo veo Que todas las claves Están en función de X Entonces Una vez que obtengo él Lo voy a reemplazar Pero mira Observa con cuidado Acá es más Y menos En cambio acá es menos Y acá es más Pero es lo mismo Está volteado Si él entre él Es 2X Ahora que es volteado Sería 1 entre 2X Por eso le reemplazo 1 entre 2X ¿Ok? 384 Ah ya Espérate No he resuelto Ahorita ve 1 entre 2X Más 1 Más 1 Entre 2X ¿Ok? 2X 2X Sale 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 2X 2X Está bien 2X abajo homogéneo 1 más 1 2 Más 1 Ya también dije Ya me equivoqué A ver Mitad, mitad Se va, se va Te queda 1 entre X Y hago A Para aquí Más 1 entre X El secretito Estaba a reconocer Que es Por identidad Mitad ¿Ok? Por identidad Esa es la idea Tienes que recordar La identidad Mitad Con eso Me dicen por ahí En interno Que en la 384 Puede venir la 379 379 Ah ya Escucha Algo breve Antes de borrar 379 Me piden ¿Cuánto vale La cercana De theta? Tengo un triangulito Tengo un triangulito Pero como tengo Las tres dimensiones Largo Ancho Y alto Del paralelopípedo Tienes todos los lados Si él vale 5 Como arista Esta arista vale 5 Esta vale 5 Si él vale 4 Le vale 4 Le vale 4 Le vale 4 Si él vale 3 Le vale 3 Le vale 3 Entonces con eso Puedo conseguir Él que es la hipotenusa De este triángulo ¿Ok? 5, 3 Raíz de 34 Con él y con él Puedo conseguir 5, 3, 4 5 Con él y con él Ya está 4 y él Que vale 5 Y conseguí un triángulo Y aquí le aplico Ley de coseno Cuando le aplico Ley de coseno Esta es otra manera De la ley de coseno Está despejado Lo mismo Solamente que está listo Para reemplazar coseno Y voltearlo secando Por eso que le he puesto así Pero es la ley de coseno ¿Ok? Recuerda Hemos visto la ley de coseno Si te preguntan El ángulo De frente En la 3, 8, 4 Ya listo En la 3, 8, 4 Que me están preguntando ¿Cómo consideré el ángulo? Me dicen Normal El ángulo alfa Es un ángulo 40 No Es un ángulo Un ángulo alfa Segundo cuadrante ¿Ok? Ten cuidado Con el valor absoluto En la 3, 8, 4 Listo Y círculo Se acaba el pan Se acaba el pan Listo Nos quedamos acá